Y la Comisión de Servicios Públicos de California aprobó un controvertido cargo fijo mensual de 24 dólares, también conocido como impuesto al servicio público para consumidores residenciales que obtienen su electricidad a través de las compañías Pacific Gas & Electric, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric, algo que ya ha desatado oposición de quienes dicen que este pago resultará mucho más alto en general para quienes viven en hogares pequeños, tienen ingresos más bajos y para personas de la tercera edad. Gracias por ver el video.